Hola, hola, bueno pues ya dije que iba a venir así que aquí me tienen y pues en este video les voy a enseñar unos peinados que pues yo me hago cuando hace mucho calor y que por decir, no sé, estoy en el centro o estoy en un lugar donde no tengo cepillo y lo único que tengo es una liga o un pasador o cosas así, es algo súper fácil. Eso sí, estos peinados pues yo los hago con mi cabello largo, no sé si funcionen tan bien con cabello más corto, pero pues aún así si tienes el cabello más pequeño y lo intentas y te funciona pues dígame para así saber y pues eso es todo, voy a comenzar. No suelo hablar en el video porque casi nunca estoy sola en mi casa, entonces se escuchan voces o se escuchan murmuros o se escuchan cosas, distracciones y cosas así. Ahorita estoy sola así que pues voy a ir haciendo. Lo primero que siempre hago cuando hace mucho 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 calor y que estoy en un lugar así me hago un chongo nudo, que ahí sí no ocupo nada, no ocupo ni pasador, no ocupo ni liga, ni nada de eso, o sea, con mi puro cabello. No sé si se pueda con el cabello más corto es lo que estaba diciendo, pero pues bueno. Lo primero que hago es hacer mi cabello hasta enfrente. Y lo sostengo como si fuera hacer una cola, así. Ahora, no sé si se vea, pero esto lo paso como si fuera hacer, no sé, una vuelta y va a quedar algo así. Esto lo meto por el medio, algo así. Y con esto no saco el cabello por completo, sino que con esto enrollo la bolita que se hizo, el nudito. Y ahora solo meto el demás cabello. Y así ya está un chongo y ahora solo lo jalo hacia abajo para que se vea un poco flojito. Me jalo estas partes para que no se vea así súper, súper delamido. Entonces lo hago así. Y prácticamente así queda. Se ve súper despeinado, lo sé, pero pues creo que esa es una de las cosas que se están haciendo ahorita. Y pues a mí tampoco me gusta verme así súper delamida. También hay cabellitos que a veces tengo más cortitos y son los que me saco, como esto. Este es de mi fleco, pero pues ese cabellito siempre se sale. Y así queda más o menos. Ahora, para el segundo peinado, que pues, si tienes una liga a la mano y un pasador, con eso es suficiente. Entonces lo aviento hacia adelante y agarro una cola. Así. Tengo fleco, pero como ya últimamente no me gusta traer cabello en la cara, pues siempre me lo he estado agarrando. Aunque a veces aquí se me hace como unos gallitos súper, me diga, extraños. Pero pues ya luego me los acomodo. Pero así, con una liga normal. Perdón si no miro a la cámara, pero tengo un espejo en frente. Yo suelo súper apretarme las colas porque mi cabello está pesado. Entonces, si me dejo un poquito el cabello flojo, me va bajando y al rato la cola la tengo acá abajo y pues no se ve nada bonita, la verdad. Entonces yo sí me la aprieto demasiado. Así. Y de esto es lo que les decía. Estos gallitos de mi fleco, que se ven súper extraños. Pero bueno, bueno. Así. Y como decía, si tienes un pasador de estos normales, lo único, sacas un cabellito. Así. Y le enrollas alrededor. No muchas vueltas, lo sé. Bueno, le enrollas. Y ya nada más con el pasador. Con este, pues nada más lo atoras, el cabellito está fino. Y va a quedar algo así. Yo esto me lo acomodo siempre que me hago colas. Pero bueno, así queda. Para este tercer peinado y es, es decir, no ocupas ni liga, ni pasador, ni nada por el estilo. Y pues, solo eso sí, si tienes el cabello extremadamente lacio y liso, o así súper, con una caída súper lacia, se va a hacer un poco complicado que se quede o que se mantenga. Si tienes el cabello un poco así como ondulado, pues te va a durar todo el día. Esto no es, no es tanto de que si tengas calor o no, sino que, pues si te estorbe el cabello, lo tienes suelto, te estorbe, no tienes con nada en cómo agarrártelo, pues te va a servir mucho. Porque, pues, no sé, como que no te estorba tanto. Lo único que haces es, como una trenza normal, haces la partición, pero no lo cortas hasta abajo. Solo una y haces la otra. Y no la cortas, sigues que el cabello se une. Entonces vas haciendo las particiones solo desde la parte de arriba. Vas trenzando, vas trenzando y vas a ver que se te va a ir como enredando en la parte de abajo. Déjalo muestro más de cera. Se va a ir trenzando tanto de arriba como de abajo al mismo tiempo. Ya cuando esté un tanto apretado y que solo quede un hoyito así, pues agarras y metes todo el cabello por ahí. Y eso es todo. Está súper fácil y no ocupas ni una liga, ni un pasador, ni nada por el estilo. Más bien, terminando así como yo tengo muy poquito cabello. Y lo que hago es solo expanderme y hacerme esto, pues, abrir mi cabello. Porque tampoco no tengo mucho volumen, entonces me veo así toda plana. Entonces con esto, pues, me veo con un poquito más de volumen. Así. Y en esta parte también jalas los cabellitos. De esta manera. Y como no está tan apretada y como no es perfecta esta trenza, no es nada perfecta. Entonces, pues queda así súper bonita. Jalas, jalas, jalas. Hasta, pues, hasta donde te guste. Yo tengo muy poquito cabello, entonces me gusta que se vea un tanto gorda la trenza. Perdón si no estoy viendo la cámara, pero estoy mirándome en el espejo a ver si se está quedando bien. Y este sería el último peinado, que está, bueno, se me hace súper lindo. Y esto es cuando ya estoy harta de traer cabello en la cara o cosas así. Entonces lo agarro y es una forma de agarrarlo, pero si no eres de las personas que les gusta estar así súper relanidas o que no les gusta, pues, estar peinadas, por así decirlo. Este es un peinado que está todo despeinado. Es un peinado despeinado que, pues, está súper bonito, la verdad. Y así es como queda. Pues esto va a ser todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Es muy cortito y, pues, estoy haciendo dos videos a la par. Entonces, me hicieron una petición de mascarillas. Las mascarillas no las estoy juntando, entonces estoy haciendo varias mascarillas, pero diferentes días. Para, pues, porque como son de diferentes cosas y luego si junto todas, pues, no me vaya a maltratar yo mi cara, pues, pues no. Entonces, les estoy haciendo una mascarilla por día. Entonces, este video ya también lo estoy haciendo, pero, pues, estoy haciendo estos dos a la par para... A ver, ¿cuál termino primero de editar? Para subirlo. ¿Está bien? A veces tardo muchísimo porque en lo que más tardo del video es grabando el audio. Es lo que más tardo. Y, pues, este video creo que va a ser más rápido porque no me va a tocar grabar audio. Solo voy a tener como que cortar partes o acelerar partes para que no se haga tan extenso el video. Pero, pues, es mucho más fácil. Pero, pues, en vacaciones, pues, disfruto del tiempo que tengo aquí. Y, pues, que ya voy a estar compartiendo con ustedes. Y me siento muy, muy feliz de regresar. Y eso es todo. Ya no voy a hablar. Mis redes sociales están abajo. Denle like, compartan el video. Porque, pues, ya somos 66 suscriptores. Me trabo, me trabo. Somos 66 suscriptores. Y, pues, cuando lleguemos a 100, pienso hacer una dinámica o algo así, no sé. Porque será como muy emocionante para mí llegar a 100 suscriptores. Y, pues, eso es todo. Es hora me voy. Y, pues, estoy muy feliz de todo. Los quiero. ¡Chau!